Pero es muy difícil para el periodista deportivo mencionar hoy en día el hincha fe. Yo creo que... O sea, si yo te pregunto, ¿eres hincha de Alianza Lima? ¿Te cuesta aceptarlo? Lo que a mí me llama la atención es que la gente está pendiente de que uno diga ¿Cuánto ha influenciado en tu estilo, Toño Vargas? Él me dio la oportunidad, me aconsejó y me hizo entender muchas cosas que... Por creer que se puede comer el mundo y todo. Una de las etapas más importantes de mi carrera ha sido la Bundesliga en CMD con Coqui González. Fue un adelanto de lo que hoy son las reacciones en YouTube. ¿Cuánto disfrutas narrar Alianza Lima? Es que lo disfrutas desde todo, ¿no? Que la gente de Alianza esté contenta con los relatos que yo hago de Alianza. Yo, hasta de chico, no era de ofender al hincha de otro equipo. Hasta de joderlo si su equipo perdió, porque yo sé lo que eso es. Y ahí me dice... Pero lo que sí... Y se fue encendiendo, no fue cambiando el tono, ¿no? Pero lo que sí yo no le voy a permitir, es que diga que mi equipo no es decente. ¿Rainoso no estuvo a la altura o qué pasó? En una selección hay que dejar de lado algunas cuestiones que tienen que ver con el ego. O que estás gestionando un número amplio de egos también. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Ceja y Ceja. Hoy me acompaña un narrador, comentarista, periodista deportivo, profesor. Está metido con todo en el ámbito deportivo. Está en RPP Deportes, está en Radio Orla Megamix, está en Gol Perú. Con ustedes el gran Jesús El Tanque Arias. ¿Cómo estás, Jesús? Faltaron profesiones, ¿no? Faltaron profesiones. No, de vez en cuando también arreglo un poco luz. Salsero de profesión. Me gusta la salsa. Sí, te encanta. Me encanta la salsa. Me encanta la salsa. Pero yo creo que tiene que ver con todo lo que te ha tocado vivir, ¿no? De hecho, siempre se relaciona con temas de cine, de música, el hecho de la historia de la vida de uno, ¿no? Entonces, mi vida desde niño ha estado acompañada de género musical. Por ejemplo, a mí me encanta mucho Juan Gabriel. Y hay amigos que dicen, ¿cómo te puede gustar Juan Gabriel si tienes 30 años y no eres tanto de esa generación? Pero es porque mi mamá, mis papás han escuchado tanto que decía, y ya cuando vas creciendo te va quedando esas cosas de niño, ¿no? Y me imagino lo mismo contigo con la salsa, ¿no? Porque tú sabes que yo tenía una vecina en el barrio que cuando iba al colegio, ahí dicen, ¿no? A los niños, a ver, canten una canción, ¿no? Claro. Que escuchan en su casa. Entonces, un niñito agarra y canta una salsa. Una niñita canta este Caribe, ¿no? Y hace tiempo. Y la niñita esta canta Cementerio, Cementerio. Y la gente se puso pero fría. Bueno, ¿qué pasó, no? No, esa es la música que se escucha en mi casa, no lo van. Pero bueno, es así. Gracias, Jesús. Gracias por estar acá. Ya nos has contado que nos has visto por ahí. Sí. Sí, sí, sí. Y ya te teníamos que tener acá. Cerrato también. Cerrato, cerrato. Jesús, comenzando la entrevista, ¿siempre tuviste claro que querías narrar? Yo creo que ese es... Yo creo que lo vas descubriendo. O sea, de hecho, siempre me gustó hablar, siempre me gustó comunicar, siempre me gustó juntarme en el colegio con mis amigos a conversar de... O sea, cuando todos hablaban de varias cosas, yo hablaba del partido, del fin de semana, ¿no? Entonces, era un poco ir descubriendo lo que querías hacer, pero sin ser consciente en ese momento de lo que después iba a hacer. También me ponía a narrar los partidos de Super Nintendo. Bueno, los chicos que nos están viendo pueden googlear qué era el Super Nintendo mucho antes. Aunque ahora están volviendo todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, en el tiempo en el que yo estaba adolescente, entre adolescencia y juventud, jugaba Super Nintendo y narraba en la casa de un señor. O sea, lo que pasa es que en mi barrio, en el Rimac, no era que en todas las casas todos los amigos tenían un Super Nintendo en su casa, ¿no? O sea, teníamos un amigo que tenía su Super Nintendo, pero que no le gustaba jugar en su casa. Entonces, íbamos a la casa de un señor que alquilaba un sol, la máquina, tenía como 15, tanta plata le he hecho, y nosotros íbamos ahí a jugar. Entonces, yo iba con mi pata a jugar, el pata que tenía Super Nintendo, pero íbamos a jugar a alquilar, pagábamos. Y yo narraba los partidos que jugaba. Iba jugando, iba narrando, y de pronto a veces pasaba que se cumplía tu hora, a las 2 de la tarde, y se pasaba 2 y 20, 2 y media, y no nos decía nada el tío. Igual nos cobraba nuestro sol. Entonces, decíamos, nada cambios, ¿no? Entonces, de un momento a otro comenzamos a ver que la gente se paraba detrás de nosotros, a ver en los partidos. Entonces, mi pata me decía, oh, soy bravo, ¿no? ¿Qué vas a ser bravo? Uy, payaso, le decía yo. Y en un momento, el hijo del maestro agarró y nos dijo, oye, lo que pasa es que la gente se para ahí para escuchar que ustedes van jugando y van narrando el partido. Mira, desde ahí tu voz comenzaba un poco a jalar a la gente, ¿no? Y era un poco claro, era un poco, este loco, ¿qué habla? Entonces, y no era que te decían, oh, ya cállate, no hagas bulla, ¿no? Y de esa etapa de niño, donde ya comienzas a agarrarle el gusto, ¿en qué momento dijiste, me voy a dedicar a eso? O sea, ¿en qué momento dijiste, ya lo voy a tomar de manera más profesional, la narración? Esa parte fue, digamos, el primer contacto con el público, si se quiere, ¿no? Porque nosotros teníamos en el barrio una mesa parecida a esta, más grande, este, porque un amigo mío tenía a su papá que era mecánico, electricista, tenía un taller. Perdón, entonces tenía una mesa así como esta, pero un poco más grande, y nosotros armábamos arcos de un extremo y otro, con los palitos del helado. Armábamos los arcos y con esa mallita que le ponen en el espumante ese que venden en hacho, que te dicen que es champán, pero esa mallita amarilla así le poníamos. Entonces era el arco eso, y con chapitas, en las chapas, antes en las chapas de las botellas de cerveza y de gaseosa, tenía como un jebecito, ¿no? Medio plomo. Ahí nosotros dibujábamos las camisetas de los equipos y los números, o sea, nos tomamos el trabajo de hacer todo eso, y la cancha la dibujábamos en la mesa, y ahí yo comencé más o menos a narrar. Con ese juego de las chapitas y todo, ahí comencé a narrar. Lo otro ya es contacto con gente que está escuchándote narrar. En ese momento eran mis patas, nada más los que me escuchaban. Ya en el tema de cuando vas al Super Nintendo ya era un tema más avanzado, más profesional. Y luego, ¿qué te da el acceso de poder narrar ya dentro del medio? Toño Vargas, yo llego a Radio Nacional en el año 96, finales del 96, y bueno, en el año 98. Yo llego como reportero después de un casting y todo lo demás. Un casting fallido en Radio Libertad porque nunca salió el programa que fuimos. Total que llegamos a Radio Nacional y llegué y tardé dos años más o menos para que me dejen narrar. O sea, lo que yo quería era que me dejen narrar fútbol. Porque Toño Vargas era el director del programa, pero como periodista, como parte del panel. Ni siquiera él me dijo. O sea, una persona que trabajaba con él nos dijo, muchachos, porque como no salió el programa de Radio Libertad, nos dijo, ya vamos, yo les voy a hablar con Toño para que les dé una oportunidad en Radio Nacional. Pero de los cinco que están, van a quedarse nada más dos y van a tener que pasar otro casting. Ahí estás con Fernández Guz, quizás. Ahí nos quedamos con Fernando, los dos quedamos. Y el primero que comienza a narrar es Fernando. No lo veo a narrando a Fernando. Narraba bien, narraba bien. Pero, ¿qué pasa? Que fue después de eso que entendí que tenías que sacrificarte para poder hacer lo que tú querías hacer, ¿no? Pero te sentías cómodo fuera de la narración. Sí, me encantaba. Yo era reportero de radio, igual que Fernando, y salíamos, íbamos acá, para allá y todo. Pero yo quería narrar. En ese momento, chivolo, tú dices, oh, no, pero si el que narra es de chiquito y se loquea y la gente lo escucha, soy yo. ¿Por qué no me dejan narrar? Decía yo. Y claro, poco tiempo después entendí que era, claro, Fernando era ordenado. En ese tiempo, digo, ¿no? O sea, hasta ahora. Hasta ahora. A lo que voy es que el flaco siempre fue así. Ordenadito, ta, 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 las horas, todo. Pero yo cuando era más chico, no era tan ordenado, ¿no? Entonces, le dieron la oportunidad primero a él. Entonces, yo tipo, medio que me molesté y me fui de la radio, ¿no? He tenido un flor o que tenía un curso, que tenía un... Me fui. Y después regresé. ¿Se puede decir que en ese momento como que tiraste la toalla de tu sueño de ser narrador? Más que tirar la toalla, lo que hice fue, este... Creo que fue el primer contacto con el de subicarte, ¿no? Ya. Que creo que le pasa a todo. O sea, que te diga que, ¿no? Entonces dije, ¿y por qué no me hacen narrar? Y decía yo, ¿no? Ya, no me voy. Pero nunca se lo dije a Toño, ¿no? Pero me fui. O sea, se lo dije bonito. En ese sentido, sí creo que fui inteligente en no decir, no, me voy. ¿Por qué no? Entonces dije, ¿sabes qué? Y le pasa esto para... Me alejé. Y después, y la vida es así, este... Fernando me dice, oye, me estoy yendo a Radio América. Es como una segunda oportunidad. Es una Radio América, me dicen, ¿no? Ah, ya, le dije. Este, yo le dije, yo tengo que ir a pedir mi papel este de las prácticas, ¿no? Pero en la universidad te pedían el papel de las prácticas y todo. Yo había practicado ya un tiempo ahí. Y fui a pedir el papel de las prácticas y Toño me dijo, oye, este... Ya estás con tiempo, ¿no? ¿Ya quieres narrar? Sí, claro, ¿no? Da, el toque. Mandé. Y ahí, ahí, ya. Fui... ¿Te acuerdas del primer partido? Fui serio. El primer partido que me tocó fue un municipal Melgar. Ya. Con goles, me imagino. Dos a dos. Ya, porque debe ser para un narrador que un 0-0 debe ser... Municipal Melgar. La cosa más triste. Uno de penal y otro. Y este... Tú sabes que al final del primer tiempo de ese partido, yo me... Antes, las cabinas del Estadio Nacional estaban sobre toda la tribuna occidente. Ya. Ahora están, digamos, en intermedia, ¿no? La bandeja de abajo. Este... Antes estaban arriba. Bien arriba. Y los baños estaban al final. O sea, de occidente con sur y occidente con norte. En esa esquina. O sea, tú te ibas al baño y veías la tribuna popular. ¿No? En occidente. Entonces, terminé el primer tiempo y yo me sentí... O sea, dije, no, lo he hecho mal, ¿no? Ahora vuelvo y ya no me dejan narrar. Me fui al baño corriendo. Me lavé la cara y todo. Regresé. Y estaba... Pues estaba Toño. Este... Otro señor, Andrés Eduardo Vélez, que también narraba en ese tiempo. Este... Samuel Castillo, que me mandó un abrazo. Este... Era comentarista en ese tiempo. Estaban parados así, pues, ¿no? Y era un pasillo chiquitito, pues, ¿no? Uno de acá y el otro de acá. Y así. Yo dije... ¡Uy! Este... Llegué, pasé así nomás. Y ya. Y me ubiqué en la cabina. Y le dije... Y Toño se acercó y le dije... Ya no voy a narrar el segundo tiempo, ¿no? Me dijo, ¿por qué? No, no, no. Ya no. Esto, 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 esto. Me dijeron un par de cosas. Y narré el segundo tiempo. Siento mejor que el primer tiempo que sí. Si tuviera la grabación, este... Calculo que... Que hay varias cosas que quizás no te van a gustar, ¿no? Claro. Pero, bueno, me aguantó. Es como en el fútbol, ¿no? O sea, tú puedes tener un gran debut. O puedes tener un debut así malo. Pero en este caso, para mí fue... De repente ellos decían... No, muchacho. Sienta con... Me he partido, hermano. Porque, aparte, ni siquiera me avisaron. Ya. Yo llegué, como siempre, a sacar alineaciones para ser reportero de cancha. Y Toño me dijo... Este... Te toca. Vas. Sí. Arma tu cancha porque tú vas a narrar hoy día. Y yo dije... ¿Y ya? Este... Pero... ¿Cómo? No, pues me vas a narrar hoy día. ¿No quieres narrar? Ya, narraba. Ya, pues. Me sentí a narrar. ¿Y cuánto ha influenciado en tu estilo Toño Vargas? Yo creo que la parte seria que puedo tener y que tiene que ver en los relatos, digo... ¿Lo consideras como tu maestro o no? Toño en el relato, sí, claro. Claro. O sea, él me dio la oportunidad y en el camino me aconsejó y me hizo entender muchas cosas que, de repente uno por ser muchacho, por creer que se puede comer el mundo y todo, de repente no lo entiende, ¿no? Pero sí, Toño es una de esas personas con las que yo puedo hablar después de dos años y voy a seguir escuchándolo con esa tensión que de repente tenía el primer día que lo escuché y me habló de algún relato, ¿no? Si no hubieras sido narrador en ese momento donde, vamos a decir, que tiraste la toalla, te desubicaste, ¿por dónde te hubieras ido, Jesús? Yo creo que lo hubiera seguido intentando. Ya. O sea, capaz y... No sé qué hubiera pasado porque en ese momento habían... Ponte, si hoy hay pocas radios que transmiten, en ese tiempo había muchas radios que transmitían, pero claro, no había redes sociales, no había esas plataformas. O sea, hoy la plataforma digital reacciona, ¿no? Claro, reacciona y ya está, ¿no? Claro, pero en ese momento nuestro mundo era los medios convencionales. Pero la tenías clara que en algún momento ibas a encontrar esa oportunidad donde te sentías narrador, ¿no? Tú sabes que, tú sabes que, que, que Daniel Peredo, que en paz descanse, este, siempre me decía, ¿no? Este, que se ha agrandado. Y a mi mamá una vez en mi casa, en una reunión por mi cumpleaños, este, Daniel le dijo, Señora, ¿y Jesús siempre ha sido así? Le dijo, ¿no? Así le preguntó. Y mi mamá le dijo, ay, mi hijito siempre ha sido agrandado. Le dijo, ¿para qué le dijo eso? O sea, cada que Peredo estaba conmigo en una reunión, decía, si su mamá misma dice que es agrandado. Decía, ¿no? Entonces, este, era, era un poco eso. Yo siempre me, o sea, siempre me he puesto las cosas más difíciles y me he propuesto hacerlas. Y, afortunadamente, he conseguido muchas de las cosas que he querido. ¿Hoy se puede decir que estás feliz con todo? ¿Cómo ha sido tu trayectoria en el medio? Sí, sí. O sea, hoy estoy feliz con lo que hago. Estoy feliz con lo que he hecho. Este, no me he puesto a pensar si, si de repente no hacía esto y hacía esto como me hubiera ido, pero, pero siento que me ha ido bien. Siento que me ha ido bien. Este, siento que, que tanto la gente que, que, que comenta bien para ti, como los que no comentan bien para ti, son gente que está ahí viéndote, que está pendiente de lo que haces. Claro, el hater muchas veces es más fanático que el mismo fan, ¿no? Claro, porque seguramente también, dentro de él, claro, dentro de él seguramente, alguna vez alguien me ha dicho, este, me gustaría que narren los partidos de mi equipo. Alguna vez alguien me ha dicho eso. Y yo le he dicho, ah, el día que me programen, este, date atento, ¿no? Y ahí lo, pero, pero, no, pero bien. O sea, generalmente, digo generalmente porque en algún momento seguramente pasará que a alguien no le cae bien y algo. Yo lo, lo, lo acepto. Pero generalmente la gente con la que me encuentro en la calle, con la que el converso me dice, ay, sí, que, este, todo bien, esto me gusta, esto. Alguno me ha dicho, no me gusta esto. Bacán, ¿no? Listo. Mientras sea, yo considero que mientras sea con respeto, yo creo que todo se puede conversar. Jesús, ¿cuál es la fórmula para ser un buen narrador? Yo no creo que haya fórmulas. Yo creo que tú tienes que sentir lo que estás haciendo, estar convencido de lo que estás haciendo, estar concentrado en lo que estás haciendo. Yo siento que una de las cosas que, que, que de repente, hoy por hoy puede costarnos a todos, a todos, no, no, no voy a decir les cuesta, sino nos cuesta a todos, es la concentración, ¿no? Con tanto estímulo exterior, este, tanta máquina, tanta celular, tanta... Y además, tanta información, ¿no? Porque hoy en día con un click ya tienes la alineación, cómo es el jugador y encontrar que tu cabeza solo esté en el focus del partido y que lo que, y te quites un poco de lo que está pasando en tiempo real, eso es lo difícil también, ¿no? Claro, pero hay cuestiones que tienen que ver con, con la chamba que tú estás realizando. O sea, yo, yo soy muy respetuoso de los comentaristas y de los reporteros. Este, yo estoy narrando el partido y yo no estoy así, pues. Yo no puedo estar así porque se me va una jugada. Y hasta ahora, este, el narrador de fútbol tiene que narrar el partido. Es lo que entiendo. Puedes matizar con otras cosas, tener otras cosas. Pero yo no puedo estar mirando, este, una película y narrando el partido. O sea, es difícil. O hacerle seguimiento a un hilo de Twitter mientras estoy narrando un partido. No puedo. O sea, este, si alguien puede, bacán. Yo no puedo, o sea, yo prefiero concentrarme en mi partido. No lo he intentado, pero prefiero concentrarme en mi partido. Este, y hacer el partido y, y, y moverme dentro de, a medida que van pasando los años, tú vas encontrando aspectos en los cuales quieres mejorar. Porque créeme que cada temporada yo estoy pensando en qué puedo mejorar de mi relato. Yo cuando me escucho relatos de, a veces pasan en, bueno, pasaban en, en CMD, en Movistar, en, 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 en Gol mismo. Partidos antiguos de 2009, 2010, 2008, 2007. Entonces yo me escucho y me escucho ahora y digo, ah no, sí, he cambiado. He cambiado. Este, y, y eso me, me deja tranquilo y me compromete a temporada a temporada a ir viendo. Ya sabes que esta temporada, yo mismo me digo, ¿no? Esta temporada tengo que ser más preciso en, en, en términos de quién es este y el otro y el otro. O sea, yo tengo mucha fijación con eso, con no fallar en, en, en quién tiene y quién toca y para quién la lleva. Que es un poco lo, lo que, lo que mueve un relato, ¿no? Hablando de, de, del papel del comentarista, me imagino que como narrador también con algunos comentaristas debes tener más química que con otros. ¿Quién es el personaje que tú dices, te toca este partido y dices, bien, hoy va a salir un buen partido? O, pero no por el lado de que lo haga bien en el trabajo, sino por el lado de, 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 de la química y del ambiente, ¿no? O sea, en general, yo creo que es, es, tiene que ver mucho con los momentos. Ponte, una de mis, las etapas más importantes de mi carrera, eh, ha sido la Bundesliga en CMD con Coqui González. O sea, eso fue, fue, creo, eh, un adelanto de lo que hoy son las reacciones en YouTube. Entonces, nosotros nos sentábamos y, y, y yo narraba el partido y él comentaba y era como que, oiga, acá, no, sí, que no. ¿Cómo vas a decir eso? Y yo seguía narrando. Entonces, era un poco, un poco de eso en ese tiempo, ¿no? En el que recién aparecían, este, las comunicaciones por email para las transmisiones. Yo me acuerdo que Diego Amanso, que, que hasta ahora, sí, más años tiene, más viejo, este, subía con los, con los, o sea, con las, con los correos impresos. Y nosotros leíamos el correo impreso de la gente que en ese momento escribía al arroba speedy.com. Claro, arroba speedy. Claro, y subía los correos impresos y nosotros leíamos el mensaje de la gente ahí, ¿no? Entonces, era un poco, como te digo eso, y son momentos. Con Ramón Quiroga tuve también una época, este, bonita, porque, este, o sea, Ramón es una persona, este, muy, muy jovial. Claro, es muy amena, ¿no? Es muy carismático, es muy de ocurrencias, este, con el flaco Barneche me ha tocado hacer fútbol y hacer vole. Y el flaco Barneche es otra de esas personas que yo digo, oye, este, si en algún momento yo quiero conversar con alguien sobre, sobre esto, lo llamo al flaco. También, o sea, Toño, el flaco. Ayer me enteré, por cosas del destino. ¿Qué pasó? Que eres tan amigo del flaco Barnechea que cuando se fue a estudiar a Barcelona, tú lo llevaste al aeropuerto con Coqui, ¿es verdad? Sí. Ese día nos tocó. Y cuando regresó, fue una de las primeras personas que vio. Así me contaron por ahí. Sí. Bueno, con el flaco, en realidad, este, tenemos una relación con Coqui, el flaco, como de, 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 un segundo padre, así, ¿no? O sea, el flaco es, el flaco cuando se fue a Barcelona, este, en ese año, yo me acuerdo que ese día creo que justo nos tocó con Coqui hacer el alargue. Ya. Entonces era como que terminar el alargue y volar al aeropuerto, ¿no? Entonces terminamos y agarramos un taxi y nos fuimos al aeropuerto y nos abrazamos con el flaco y el flaco nos dijo algunas cosas que luego se cumplieron. El flaco dijo, este... Misionario. Sí, te lo aseguro. El flaco, me acuerdo ese vez clarito, nos dijo, este, permanezcan unidos, este, ustedes son hermanos, ustedes son mis hijos, este, yo voy a volver por ustedes, nos dijo. Pero, hacía, entonces era como que, sí, flaco, está bien, o sea, que te vaya bien, este, ¿no? Y después el flaco nos juntó en, en DirecTV, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, él se encargó de esa reagrupación, este, familiar periodística. Jesús, ¿alguna vez mezclaste la pasión con el trabajo? Lo que pasa es que es, es, o sea, no, a lo que me refiero es cuando tú haces, cuando tú trabajas en esto y cuando eres narrador de fútbol, lo vas a relacionar. O sea, tú tienes, yo creo, yo he conversado con actores, creo que a veces es hasta como, como, hasta como con los actores cuando se involucran con el personaje, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado, y yo creo que a cualquier narrador, ponte, narrar la selección y que la selección pierda, pierda, que le hagan goles y todo, representa para ti, ¿no? Un golpe, pero tú tienes que seguir narrando, o tienes que seguir transmitiendo lo mismo, ¿no? Y así no quieras, se nota un poco, yo que estoy del otro lado. Sí, claro. O sea, no vas a gritar un gol de Chile como si fuera un gol de Perú. No, no lo grito. Claro. No, si solo se da Perú, no lo grito. Claro. Pero, pero claro. Pero muchas veces algunos pueden decir, ah, pero no es profesional porque el narrador tiene que gritar los goles. Puede ser, pero con la selección creo que todos dejamos de lado eso, ¿no? Sí, sí. O sea, digo, si un día me toca narrar para, no sé, Telemundo, que, ¿no? Que es una cadena que va, llega a todos los, o sea, narrando para todos, entonces, como que hay que intentar manejarlo de otra manera. Pero si estás en una radio local, estás para gente, para peruanos que te están escuchando y están, sí, entiendo. Yo también creo que eso puede formar parte de una autocrítica de todos, pero bueno, yo creo que con la selección se permiten algunas cuestiones. Ahora, si el tema va por el lado de los equipos, o sea, créeme que me ha tocado todo, ¿no? O sea, me ha tocado pasar todo, todo. Narrar todos los equipos, narrar goles de todos los equipos, narrar goles que le han hecho a todos los equipos y goles que han hecho todos los equipos. O sea, entonces, en ese sentido, ya digamos que uno está curado de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Pero cuánto disfrutas narrar Alianza Limo? Es que lo disfrutas desde todo, ¿no? O sea, lo disfrutas desde que llegas. O sea, desde que llegas, desde que llegas y... Porque en Twitter eres el narrador favorito de Lincha Alianza. Lo que pasa es que la gente tiene mucho... Ya te asocia. La gente tiene mucho... No, y la gente sabe, o sea, y la gente se da cuenta, y la gente te identifica, y la gente... Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo nunca le he faltado el respeto a ningún equipo. A ninguno. A ninguno. Que se me asocie con Alianza, o que la gente de Alianza esté contenta con los relatos que yo hago de Alianza, a mí no hace sino alegrarme y motivarme, y cada vez que voy al estadio a narrar un partido voy con todo. Pero, afortunadamente, cuando me tocan los partidos de Alianza, el ambiente es de lo mejor y todo. Pero a lo que voy es, yo sí, eso lo he dicho siempre, o sea, si alguien tiene algo en contra de mi chamba, que sea por algo que he hecho, no por lo que piensan, ¿me entiendes? O sea, yo no le he faltado el respeto a nadie, suelo cuando me toca criticar, criticar a todos, ser duro con todos, cuando me toca ser duro, y cuando me toca, en este caso, resaltar alguna cuestión importante que ha hecho cualquiera de los equipos, lo hago. Al margen de cualquier relación, vínculo, apasionamiento, hinchaje o lo que sea, es eso. Y como te digo, a mí me ha tocado la buena y la mala mala. Sí, narraste el partido del descenso del 2020 de Alianza, lo narraste. Me tocó el partido de Alianza con... Y con ese partido, muchas veces, gente que me sigue en TikTok o en Instagram, me vacila, o sea, me quiere vacilar con eso, pero yo prefiero eso a que me insulten. O sea, a veces yo puedo poner, ha pasado, que he puesto en Twitter, por ejemplo, buenos días, que tengan un gran jueves. Eres de mandar mensajes motivacionales, y lo he leído muchas veces, y de verdad es como que indirectamente es como que lees y comienzas el día diferente. Es mejor que alguien te diga eso, a que te diga, el tráfico me tiene más. No, o sea, yo prefiero eso. Sí, me ha pasado encontrarme con algunos tuits, porque además te sigo en Twitter, como dices tú. Sí, en Twitter. En Twitter. Y de verdad es como que lees y es mejor un mensaje, como tú dices, positivo, a leer algo, lo que normalmente se tuitea, ¿no? Ya, pero me ha pasado que yo pongo este... Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me entiendes? O sea, es como que, oye, te estoy diciendo buenos días, no te estoy diciendo... Y vuelvo y repito, o sea, en ningún momento le faltó el respeto a ningún equipo, ni me meto con ningún equipo. Mira, y mira que yo soy, y todo, y la gente que me conoce, o sea, mis amigos, la gente que me conoce de chico, sabe que lo que estoy diciendo en este momento es verdad. Yo, hasta de chico, no, o sea, no era de ofender al hincha de otro equipo, o de, hasta de joderlo si su equipo perdió, porque yo sé lo que eso es. ¿Me entiendes? O sea, yo sé lo que te pasa, si tu equipo ve, lo que tú sientes, ¿me entiendes? Ya cuando vas a ser periodista, todavía más, pues, ¿no? O sea, tengo amigos en el periodismo que la gente sabe que pueden ser hechas de un equipo, de otro, yo soy incapaz de decirle, oye, que no sé qué, que nada, cero, cero. Entonces, este, ese es el respeto que yo tengo por todos los equipos, al margen del equipo del que uno sea hincha. O sea, yo tengo, no soy anti nadie, mejor dicho, ¿no? Hay gente que dice, no, ponte, si criticas al cienciano, eres, no, que estás en contra es porque eres de Alianza, o porque eres de la U, o porque eres de Cristal. No, o sea, lo criticas porque hay materia para criticar. Y he sido muy duro en los momentos, por ejemplo, ya que tú hablabas de Alianza y del 2020, he sido muy duro en los momentos en los que Alianza hizo las cosas mal, o hace las cosas mal, este, al margen de cualquier cosa. Porque en ese momento eres periodista, o sea, más allá de cualquier apasionamiento como tú has tocado el tema, ¿no? Pero es muy difícil para el periodista deportivo mencionar hoy en día el hinchaje. Yo creo que... O sea, si yo te pregunto, ¿eres hincha de Alianza Lima? ¿Te cuesta aceptarlo? No me cuesta aceptarlo. O sea, a mí no me ha costado aceptar. O sea, a mí lo que me, a mí lo que, lo que a mí me llama la atención es que la gente esté tan pendiente de que uno diga que es algo con lo que también uno a veces juega, ¿no? O sea, nadie me ha escuchado decir eso. ¿Entiendes? Pero claro, o sea, pero hay que ser también este... Hay que entender y hay que leer entre líneas a veces, ¿no? Pero no, o sea, yo... Hay un tema que tiene que ver con marca, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con las marcas y con cuestiones que hacen que tú mantengas ese perfil un poco en reserva, digamos, ¿no? Pero no es que... O sea, no es ni que tú no quieras aceptarlo, ni que nada. Pero como te digo, la gente que me conoce, mis amigos desde chicos, saben, hincha, que yo soy. Y a mí sí debo admitir lo que tú decías, ¿no? A mí sí me termina alegrando que el hincha de Alianza esté contento con mis relatos, con mi postura, con la forma en la cual encargo los partidos. Pero es... O sea, no es que yo elijo qué partidos me toca narrar. Estoy contento con los partidos que me toca narrar, sí. Pero lo elige, y tú lo sabes, porque estás metido en medios. Lo elige en una producción y todo. Pero nada, la gente ya saca sus conclusiones. Me ha tocado narrar los momentos más difíciles del equipo del que soy hincha. Y me ha tocado narrar también títulos del equipo del que soy hincha. Y eso a mí me tiene tranquilo. O sea, me tiene tranquilo y como me puede tener tranquilo narrar... Que además es de esos partidos que tú dices, oye, acá no tienes ni siquiera ese espacio de apasionamiento comprometido. ¿No? Los partidos que tú asumes, pero total y absolutamente desprendido de cualquier cosa, son los partidos en los que juegan equipos que este partido le das, pero hermoso. La Champions, la Copa Libertadores. O sea, ahí vas. A mí cuando me toca narrar Copa América y me toca narrar Argentina-Brasil, yo me deleito, ¿no? O sea... Es más fácil narrar... Brasil-Perú, oye, ¿a qué hora nos vacunan? Claro. Brasil-Argentina, tú estás... Desarrollas... Ahora que mencionabas la Champions, y eso lo has hecho en radio, ¿es más fácil narrar para radio o para TV? He narrado Champions en tele y he narrado Champions en radio. He narrado Champions en tele en global. Ya, claro. ¿Global? Donde la audiencia... Hace muchos años. Sí, ya sé, compadre. Este, global, estoy hablando 2009-2010. Ahí narré Champions en global. ¿Pero en general narrar para radio o para TV es muy diferente? Es distinto porque en la tele tú los ves y en la tele tú acompañas. Y en la radio tú describes. Entonces, hay un tema de lenguaje que tú puedes identificar en el sentido de cómo comunicas. Claro, porque al final lo que tú haces es llevar el partido a lo que esté viviendo a las casas de todos los... Esto es como la chamba de... Ponte, tú eres el conductor. Compadre, yo te doy las llaves del carro y tú agarras y sacas el carro del estacionamiento, vas a donde quieres ir, vuelves y lo dejas ahí, en ese lugar. ¿No? Entonces, como narrador, tú tienes que llevarlo en el partido hasta donde tengas que llevarlo y luego, en los 90 que el árbitro dice, tac, tú mismo entregas tus llaves y listo, se acabó tu chamba. Entonces, en ese tránsito, como te digo, el lenguaje de radio y de televisión es distinto porque en la radio tienes que contarle a la gente y la gente, escuchando, tiene que ver el partido. ¿Te acuerdas de un blooper que has hecho narrando? ¿Blooper narrando? No me acuerdo ninguno así... Que te haya marcado. Duro, duro, duro que me haya marcado. Me acuerdo momentos de narraciones en las cuales, de repente, la persona que ha estado conmigo ha estallado en risa o no ha podido controlarse o ha tenido alguna cuestión así que puede quedar. Me ha pasado con Ramón Quiroga, me ha pasado con Coqui, me ha pasado con el Puma Carranza. Que además ha sido vecino tuyo, ¿no? El Puma, claro. El Puma, claro, el Puma del Rima. Pero el Puma... Yo te voy a decir una cosa. Cuando hicimos un partido de Pacífico, creo que fue con la U, y el Cóndor Mendoza se falló un gol, que ese relato lo ponen, o sea, jalan el audio y lo ubican en el partido con Ecuador, que yo ese partido no lo narré en televisión, pero la gente en TikTok pone la imagen y pone el relato de ese partido de Pacífico, en el cual yo le digo, Andrés, no, Andrés, ¿por qué? Andrés, Andrés. Y me ponchan a chalaca. O sea, los directores de cámara tienen mucho que ver con mi chamba y yo con todos estoy absolutamente agradecido. Con todos, en realidad, con los microfonistas, con la gente de luces, con los directores. Pero los directores que me entienden, saben que cuando llegamos a algo como eso, me van a ponchar. Y si ven al entrenador con alguna expresión particular, Pac, me lo dan. Y ese creo que fue el flaco Martín Sánchez. Me pone a chalaca cuando Mendoza se falla el gol. Yo, Andrés, no, 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 no. Y me pone a chalaca. Y yo digo, chalaca, chalaca, no, chalaca, dile algo. Y chalaca y se van otra vez a Andrés. Y yo estaba con el Puma. Y yo digo, Puma, dime algo. Y el Puma dice, Andrés, Andrés. De acuerdo, de acuerdo. Entonces eso era, nos mirábamos con el Puma y nos matábamos de risa. Y él mismo se reía porque le brotó en ese momento. Entonces con Ramón pasaba lo mismo. O sea, con Ramón era, yo, no sé, Benavides. Con Ramón era el tiempo de Renzo Benavides. Benavides. Benavides, abusivo. Benavides, comenzaba. Dile, no te escuchas. No, eso hacía Ramón, ¿no? Bajón, dile, decile, no te escuchas. O sea, ¿cómo? Estaba solo. Entonces, este, y, y, y con Coqui era igual, ¿no? Este, un jugador metió una patada. Y yo decía, este, y él me decía, ¿no? Tanque, ¿tú crees que, no sé, que Thomas Olin se va a quedar tranquilo? Y yo le decía, no. Y seguía narrando, ¿no? Pero él jugaba con eso también. O sea, él jugaba con que de repente sea, oiga, ¿no? Pero él jugaba con eso y entendía. Entonces, ese tipo de cosas se dan cuando con el comentarista tienes este, tienes ese feeling. Pero a lo que me refiero, a lo que quería llegar era a que, a que el fútbol te da eso, ¿no? O sea, te da esos momentos en los cuales tú puedes tener algunas cosas en la tele que también en la radio no las puedes hacer, ¿no? En la radio estaba solo, ya estaba solo. Pero cuéntame qué pasó, hermano. Claro. ¿Cómo le llegó la pelota? ¿Cómo falló? Si le dio con la canilla. Es más descriptivo, ¿no? Claro. Jesús, el narrador tiene que encontrar esos sellos que los hace únicos, ¿no? Por ejemplo, tres más y nos vamos. Estaba solo. Analu. Eso ya ha quedado. O sea, en mi generación yo tengo 30. Claro. Yo he crecido escuchándote. No quiere decir que seas viejo. No, no, no. Pero un poquito grande. Un poquito grande. He crecido escuchándote en todas las ligas, en la Bundesliga, en todo. Pero ya hay cosas que van marcando, ¿no? Él estaba solo. A ti no te voy a decir nada. Él, ¿por qué no la bajas? Y jugamos al piso. ¿Por qué no ponen la pelota en el piso y juegan como la gente decente? Y juegan como la gente decente. Que me generó una llamada, ¿no? ¿Eh, sí? Claro, un entrenador me llamó. Una vez, cuando jugaron Cristal y Alianza, me acuerdo. Ah, el otro día, el lunes, yo estaba en Isil. Ya. En la cabina de radio. Está haciendo mi clase, todo. Y me emociona mi teléfono. Yo agarro. En realidad lo miro. Contesto. Era un teléfono desconocido. Aló. Hola. Dije, ¿qué pasó? Me está llamando, este... Me está llamando Macri. Este... Aló. Eh... Señor Arias. Sí. Soy, este... Sebastián. Entrenador de... Ah, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Este... Sí. Mire que yo respeto mucho su trabajo. He seguido sus comentarios. Los sigo en las redes sociales. Puso a Kamekus. Así como tú en la presentación. A Kamekus. Y ahí me dice... Pero lo que sí... Y se fue encendiendo, ¿no? Fue cambiando el tono, ¿no? Pero lo que sí yo no le voy a permitir. Es que diga que mi equipo no es decente. Nosotros hacemos un trabajo. Nos matamos la semana. Lo trabajo. Usted puede venir cuando quiera. Lo invito. Y no sé qué. Y usted ha dicho que... Yo lo escuché. Pero decía... A ver. Sí, 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 sí. Entonces dije... Profe, ¿terminó? Y me dijo... Sí, que... Discúlpeme. Que lo voy a mensaje. Dije, mire, profe, yo lo voy a invitar a que escuche mis relatos anteriores. Y usted, si me sigue, como dice que me sigue, podrá darse cuenta que yo empleo algunas figuras dentro de los partidos que no corresponden de forma literal a lo que es su trabajo, le digo, ¿no? Si yo veo que la pelota va por arriba y va por arriba y va por arriba y entiendo es por la cancha o por cualquier otro factor, yo lo que hago es pongan la pelota en el piso y juegan como la gente decente. Pero eso no quiere decir que yo diga que su trabajo no es decente o que... No, no, para nada. Oh, 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 qué boludo, qué boludo. No, no, perdóneme, me dijo, perdóneme, no sé qué. Más bien, le invito a que venga un día a la Florida y nos tomamos un café y lo conversamos, me dijo. Y conversamos de fútbol, que a mí me gusta mucho la fútbol que... ¿Y fuiste o no? No fui, pero después lo encontré y yo se lo daba normal, ¿no? Pero ya, le iba a decir, profe, ¿qué pasó? Y el analú y tres más y nos vamos, ¿cómo nació? El tres más y nos vamos es del barrio, ¿no? Del barrio. El tres más y nos vamos... Es como el oye. Es como el oye. Oye, oye. Este, el oye y el estaba solo es... El estaba solo es de mi viejo. O sea, no directamente de mi viejo, porque mi viejo cuando jugamos pelota... Mi viejo te dejó a pelota, ¿eh? Está grande, pero juega el sambo. Es más, dice, yo soy como André Carrillo, dice. Estoy rápido. Pero André Carrillo, elante, muy rápido, dice. Después no va a querer venir a tu programa. No, no, André, siempre bienvenido, siempre bienvenido, André. Y este, y mi viejo cuando alguien se falla un gol dice, ah, solo, dice, ¿no? Oye, solo, ya pues, dice mi viejo. Comenta así cuando, wow. Y este, y bueno, eso yo lo llevé a la... Y el tres más y nos vamos es de la gente que pide tres chelas y no, pero ese es de los minutos. Porque cuando comienza a salir la paleta, digo, ya, pide tres más y nos vamos. Se me ocurrió un día, lo dije, y quedó. Y lo de analú es de la pandemia. No es de la pandemia, que nosotros transmitíamos fútbol y nosotros estábamos en un estudio. Ellos estaban en Vía El Salvador, en San Marcos, donde sea, el estadio, y había un delay. Entonces, para poder nosotros participar y comunicarnos y no se interrumpa ni uno ni otro, este, yo decía, no sé, lo veo inquieto a Franco Navarro, Analu. Este, y Analu decía Tanque. O sea, y ella también lo entendió de esa manera y comenzamos un poquito ya a jugar más con eso. Hasta cuando ya estábamos en el estadio los dos y no había delay, ya quedó, pues no, Analu, Tanque. Analu ha sido alumna tuya, ¿no? Claro, claro. Y cómo habrá quedado que a mí cuando voy al estadio a veces, la gente, algunos gritan, ¡Está solo! ¡Amigos! Este, y algunos dicen, Analu. Este o no esté Analu ya. Pero claro, la gente lo tiene relacionado y conversando con Analu ya también me ha dicho que a veces va y le dicen, ¿Tanque? Y ella responde, no, Analu. Este, pero bueno, es parte de ir acercándote a esto, ¿no? A lo que los chicos también están consumiendo en este momento. ¿Y cómo nace el apodo del Tanque? Sí, ahí, y eso, el otro día, Vicente, 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 el profesor, ¿quiere regalías? Pues se pone serio. Se pone serio, sí, sí. Porque me dice, este, porque me llama, el profesor es muy ceremonioso, ¿no? Me llama, amigo Tanque, tú sabes que, este, me anticipó lo que iba a salir. Ya. Ya. Y me dice, este, me preguntaron, pues por la chapa, yo tuve que decir que, ya le digo, profe, pero si usted va a bromear, me dice, es una broma, ¿no? Este, lo de la regalía, no vas a creer. Y aparte, ¿qué vas a...? Ah, entonces, ¿no? Pero tú no tienes registrado el Tanque, ¿no? Sí, claro. Es una marca. Ya. Soy una marca. Este. O sea, si yo mañana quiero acá usar el Tanque, el Solar, no puedo. Te quedas mincio. Te quedas mincio, porque después, este... No, y aparte no tenemos ningún auspiciador, ¿puedes creer el Tanque? ¿Cómo que no? Mirá, tantas casas de apuestas. Yo siendo comercial durante siete años, no hay ni un auspiciador. O sea que me ha... O sea que este, este, se salió... Salí de RPP y perdí los poderes, ¿no? Dios mío. O sea, ha venido un programa que no tiene auspiciador, ¿no? Y hemos tenido el viral de Peña. Atención, este, atención, sí, atención. Con la casa de apuestas que trabajas. A mis amigos de Dorado. Acá, por favor. Pronto. Pronto. Te preocupes. Pronto. Gracias, gracias, Jesús. Todo lo que yo toco, este... Bien, bien, gracias, Jesús. Vamos a darle la mano para que bautice acá el programa. Escucha. Bueno, Vicente te llamó. Vicente, eso fue en un partido de periodistas. Ya. O sea, en un partido de periodistas de rayos loros contra escribas, que se juegan todos los 20 de octubre del día, el periodista de partido. Este, cada vez juegan, este, ¿no? Juega cualquiera. O sea, eres periodista, no, ya, no, camarada, no, este, no, el pata, no, el hombre es amigo y tal, ya juega. Van rellenando, claro. No, pero en ese tiempo jugábamos, pues, este, los que corríamos la cancha y todos, ¿no? Y también los conductores, todos, ¿no? Era bonito. Y, este, y en un partido, yo estaba en el equipo de los rayos loros y el técnico era Vicente Cisneros. Era el técnico, 2000, 2001, ¿ah? Ya. Todavía no se hablaba tanta cosa y Vicente ya te hablaba de, ah, de, este, del temporizar y del vascular y el 4-10. Llevaba su pizarrita. El número de celular. El número telefónico. Y, para variar, este, de acuerdo a mis características, no fui nunca un jugador, este, rápido. No soy futbolista, no he querido ser futbolista, ni mucho menos, para aclarar, porque me van a decir, nunca jugué a pelota, este, pero en términos sociales, cuando me gustaba, cuando jugaba a pelota, cuando juego ahora, este, no, no he sido, ni soy, ni seré un jugador rápido en ese sentido. Entonces, el profesor tenía gente que era más rápida y me dijo, Jesús, mira, ya sabes qué, este, me tuve que explicar, ¿no? O sea, me tienes que explicar que no voy a ser titular. Entonces, me dijo, no, sí, que da, este, va a arrancar tal, el pato seminario, que era el árbitro, era periodista en ese tiempo. Y corría, estaba en las mediciones, bien, ¿no? Un poquito, este, en las mediciones, imagínate. Estaba jodiendo con las mediciones. Y Vicente me dijo, ya, en el segundo tiempo, de todas maneras, ya, en el segundo tiempo, Jesús, ven, Jesús, mira, mira lo que me dijo, 2001, ¿ah? Jesús, los defensas del equipo contrario, de los escribas, eran Cuto Morales, que era un redactor conocido, metro noventa, por lo menos, Cuto le decían, Cuto Morales, y el otro era Maldad Mestas. Maldad, le decían, ¿ah? O sea, su chap era Maldad, o sea, imagínate lo que era ese delincuente. Cuto y Maldad, junto a Cuto y Maldad, ¿ah? Ya, y el otro era Coco Moreno, que Coco Moreno era un pan de Dios, hasta ahora, Coquito, un abrazo. Chucho, Mesta es mi vecino, pero era un maldito, ¿no? Ese tiempo, ahora se parecen de montañeda, está todo mal. Bueno, él, entonces me dice, son grandes, ¿no? Son grandes, tienen un somatotipo especial, distinto al de nuestros delanteros, pero como tú, puedes ir y friccionar con ellos, y puedes rebotar, y puedes jugar de espaldas al arco, y relacionarte con los extremos que van a ir llegando, para que ocupen el espal... O sea, me metí un floro. Profe, dígame que tengo ya, de una vez, no me florees. Ya, tú vas a ir y vas a chocar con ellos, y vas a intentar ganarles, jugar de espaldas, porque tú eres el tanque, me dijo. Maldes, arenga, o sea, ya, pío. Ya, entraste motivado. Era Lukaku, ya. Era Lukaku, ya, era este... Ah, ya era, ya, no, ya. Me metí, pero como el tanque vieri. Y este... Entré, todo, va, va, va. Y un pata de los que estaba jugando, metí una pelota así larga, a la que no llegué, porque yo no iba a ir a picar al vacío ni nada. Pónmela acá. Y dice, tírala, tú tírala acá. Este, y ahí yo me encargo. Este, ¿qué le digo a todos? Tú, acá. No me la pongas al espacio ni nada. Este, y me dice, me tira la pelota larga y me dice, tanque, grita. Y ya la gente comenzó a decirme, tanque, 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 tanque. Hasta que Vicente llegó a la radio, radiogol, un invento del flaco Barneche en el 2001, 2002. Y el Vicente me comienza a decir, tanque en la radio. Y el flaco me comienza a decir, tanque en la tele. Y como es una chapa muy futbolera, quedó, pues, ¿no? Y quedó, y quedó, y quedó, y quedó. Tú llamabas a mi casa. Nunca te he molestado, tampoco. A mí nunca. Tú llamabas a mi casa. Unas llamaron a mi casa. Aló, mi mamá. Buenas tardes. Señora, sí, este, ¿está el tanque? Acá no había ningún tanque. Asada la señora. Pero mi mamá ahora ya, dice ya, y ahora sí ya, pues normal. Pero hoy vas a tu barrio y te dicen tanque o te dicen Jesús? Yo voy a mi barrio y me dicen Omar. Omar es tu primer nombre. Jesús Omar soy yo. Mi mamá me dice Omar, o sea, mis hermanos, ¿no? Pero claro, este. Y llegas agrandado. No, no. Eso es cero. O sea, yo para las cosas que yo me propongo y para mí puedo ser agrandado. O sea, yo puedo pensar, oh, sí, que nada. Pero nada, cero. O sea, yo iba a mi barrio y estoy tranquilo. No, la primera vez que te conocí y hablé fue en la final de la Libertadores. ¿Te acuerdas que regresamos en el bus? Claro, que me había tocado ser el conductor de la final. El conductor de la final de la Libertadores. Y obviamente yo a la gente que la veo en medio, era como que distante, ¿no? Y tú te acercaste y dijiste, siéntate acá, acá hay sitio. Y compartimos un triple, me acuerdo, creo. Claro, que está más frío tú mismo. Que está más frío. Abusivo ese catering. Entonces, ahí me di cuenta. Y obviamente no pasa con todos los del medio. Porque hay gente que sí realmente es como que me agrandaba. Pero me di cuenta que sí, eres una persona sencilla y cercana. Porque normalmente es como que, o sea, tienes fama, tienes medios. Y es como que, ah, no te conozco, ¿no? Pero, o sea, es que eso también... Yo creo que... Y me ha pasado en RPP, porque él saludó a algunos periodistas. No, 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 no para qué más. Pero, María, tío, yo sabía, yo te dije, póngate bien, salúdalo. Salúdalo, porque este muchacho va a hacer su podcast y no te va a invitar. No, 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 me ha pasado como una periodista política. Sí, 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 me ha pasado que me la he encontrado y nunca... O sea, hola, buenas tardes, en el ascensor, tú sabes, en el ascensor de RPP suben y bajan todo el mundo. Es un solo ascensor para... En el ascensor de RPP. Sí, sí. Pero lindo. Tanto que contara ese ascensor... Ah, no, no sé, tú, ¿qué vas a contar, hermano? Pero yo subo al cuarto piso y... Tú te ibas hasta el noveno, entonces ahí sí. Yo te ibas hasta el noveno. Está peligroso. Pero a lo que voy es como que todo el mundo tiene que usar ese ascensor. O sea, periodista, comercial, técnico, con todo. Ahí te encuentras con todo Lima. Con todo Lima te encuentras ahí. Sí, me ha pasado que he saludado y es como que se ha pasado de frente, ¿no? Y un saludo a cualquiera no le hace nada, ¿no? Pero es que, escúchame, es que yo no entiendo qué... O sea, ¿qué nos puede hacer diferentes? Digo, no sé, o sea, que puede ser el punto en el que tú dices, oye, no, yo soy diferente a los demás. O sea, ¿qué cosa nos puede hacer diferentes? Si yo hago la chamba que me toca hacer y por la que he tenido que trabajar desde que era muy chico, en el periodismo, digo, ¿no? O sea, joven, ¿no? Entonces he tenido que pasar 20 o 20 y tantos años para consolidarme, para tener trabajo acá y trabajo allá, lo cual agradezco, ¿no? Este, pero, ¿qué nos hace diferentes? O sea, hacemos una chamba como la que pueda hacer cualquiera. Este, tenemos, nosotros somos, creo, bendecidos con lo que estamos haciendo y con haber tenido la oportunidad que nuestros padres nos digan, haz lo que te da feliz, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que sentirme diferente, especial o algo? ¿Por qué? Porque un niño me dice, tanque una foto, este, ¿por qué? O sea, voy, me acerco y me tomo la foto con el niño. Obviamente, si hay 800 personas que no han pasado conmigo, este, si tengo que entrar al estadio a narrar, o sea, le dice, disculpe, 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 disculpe. Y entras, pero después, hola, hola, o sea, hola. Yo cuando entro a un lugar, saludo. Hola, si no me saludan, ya, pues no. no saludo porque me crea bacán o porque quiera que me tomen foto o que me graben o porque sepan que estoy ahí sino simplemente por cuestiones de cortesía, buenas, hola y listo, hay gente que ni te contesta, o sea hay gente que no contesta y no te estoy hablando de gente que tú dices conocida, o sea en cualquier lugar, tú entras a un restaurante a veces y hay gente, buenas y te miran pero ya está, pero lo que te digo es nosotros no tenemos, o sea por qué sentirnos, este ay no, yo no me voy a sentar contigo porque tú no ¿por qué? o sea, ¿qué tiene? ¿qué, qué, qué, qué? o sea, no eres hecho a mano o sea, no, ¿me entiendes? no eres distinto, lo que me refiero es que no eres distinto Jesús, ¿es verdad que tuviste que aprender o te metiste a clase de alemán para la Bundesliga? lo de Bastian Schwanstein nos matricularon en el Instituto Goethe con Coqui González estuvimos ¿cómo, cómo, al Instituto? Goethe íbamos con Coqui este, al Instituto Goethe y ¿por qué se ríe? no sé el chupete suazo se ríe se ríe, ¿no? así te hubieras reído cuando te habló de Sony perdón no, lo que decías nos matricularon en el Instituto Goethe y fuimos con Coqui y teníamos profesora y profesor personal o sea, era para nosotros dos nomás ¿pero era solo para la transmisión o era en general para hablar de idioma? no, nos enseñaron un poco de fonética nos terminología deportiva o sea, nos trajeron como que una lista así amplia de términos de fútbol nosotros llevábamos la revista Kikker que hubo estrujala habla sobre a UBA y con esa revista le llevábamos a la profesora y decían profesora ¿esto cómo? y nos iba explicando todo y ya más o menos íbamos identificando íbamos identificando términos pronunciación como se porque tú sabes que al comienzo había un había una disputa o sea, mis profesores de alemán mis primeros profesores de alemán eran UBA y entonces entre los dos se peleaban por quién pronunciaba mejor el alemán oye, ¿qué le haces? Patzel me decía ¿quién te ha dicho que se pronuncia así? este UBA ¿qué vas a ver ese? me decía así me decía y me apuntaba como se pronunciaba el apellido y además comentabas algunos partidos con Patzel eso fue claro comencé algunos partidos con Patzel y Michal se fue creo a Panamericana y ahora está en otra empresa pero a lo que me refiero es a que ellos dos claro uno era de Bremen y el otro creo que era de Hamburgo o de perdón no recuerdo exactamente de qué zona era su familia y todo pero él me decía no oye UBA te está haciendo hablar un alemán no sé qué y el otro decía no le hagas caso a Michal Patzel entonces yo estaba así pues no estaba como el chavo del 8 cuando tenía a Ramón y a José Jirafales que le decían una cosa distinta pero ya al final terminamos en el Instituto Goethe y nos enseñaron algunas cuestiones y así fue como pudimos llevar adelante el Bastian Schwanstein el Hassan Salehamid que es otra que no es alemán pero que entraba dentro de la complicación de la pronunciación también no sé habían apellidos que eran un poquito este había uno que era Jan Ilben Carlsenbracker cuando vi ese apellido ese nombre compuesto todo en la lista de los jugadores del Bay Alba Kusen a su madre dije ojalá que este no entre nunca dije yo porque claro te imaginas narrar un partido con un que tenga un nombre saso así claro al final decías Carlsenbracker y no pasaba nada y nadie te iba a decir nada ahorita la gente le dice Schwan Steiger Schwan Steiger me dicen ala Schwan Steiger o sea me decían más eso es más esta es otra esta es otra de Peredo pero Peredo tú sabes que Peredo me jodía en la radio en ese tiempo me decía oye él me decía suéltala o sea hasta cuando me llamaba habla suéltala suéltala o sea él no me decía tan que Jesús una vez decía suéltala suéltala y él me decía oye esa fue la historia del agrandado y decía este tan agrandado que cuando va a una discoteca y una flaca le dice haber dicho van haber dicho van estalla él dice tú acaso cuando ves a Gianmarco le dices que te cante domitila él inventó eso o sea Peredo se inventó eso pero eso nunca pasó o sea a mí nunca me decían o Edith pero él se inventaba y él lo decía en la radio y lo contaba con tanta gracia que la gente se la creía entonces la gente ahí comenzó a creer que yo era tipo anandado o que me votaba con la pronunciación y todo en parte a veces también hago el esfuerzo de la pronunciación ¿no? y ya la gente ya sabe pues como es ¿no? y ahora en la radio Alan Ponte yo digo ¿qué? ¿qué dices? o ese equipo juega en otra lía me dicen ¿no? normalmente la gente pronuncia Bayer ¿y cómo se pronuncia? la gente dice Bayer o vas a matar cucarachas ¿y cómo se pronuncia? ah Bayer este algo que te molestó mucho hablando ahora de Daniel Peredo Jesús es que ni bien fallece Daniel que paz descanse al toque la gente o la prensa comenzó a ver quién era el narrador de la selección ¿no? entonces tuviste ahí un creo un pequeño altercado con Yasmín Pinedo que te preguntó pero ¿eso realmente siempre como que tuviste la visión de ser el narrador de la selección o poco a poco? no no o sea mira yo no como te digo nunca me he puesto ese tipo de o sea de etiquetas o de rótulos yo siento que cada quien está en el momento y en el lugar y donde le toca ¿no? de acuerdo a las oportunidades que tiene ¿no? entonces este por ejemplo con Daniel siempre fuimos amigos siempre hablábamos este muchas cosas lo he citado un par de en un par de anécdotas que que vivimos te le extraña demasiado a Daniel ¿no? sí claro claro porque yo estaba narrando un partido y ya no estábamos en el mismo canal o estaba haciendo un programa y me mandaba un mensaje ¿no? o por si acaso no sé qué ¿no? un dato ¿no? y yo lo decía ¿no? o terminaba un partido y también te mandaba mensajes ¿no? o una cara no sé qué ¿no? o de bien este pero o sea esas cosas pero no o sea nunca tuvimos una disputa ¿no? nunca tuvimos una disputa es más es más Daniel Daniel me lleva a CPN en el 2009 ¿no? este él iba a conducir un programa con Erick Osores fíjate que he sido productor de Daniel Peredo y Osores en un programa del príncipe Osores del príncipe mi hermano un abrazo lo quiero mucho Osores también este y nada o sea cuando pasó lo de lo de Daniel sí pues mucha gente lo relacionó con eso pero imagínate si no va a estar pensando en eso o sea y fíjate que han pasado muchos años pero pero ni por asomo ¿no? ¿qué hacía único Daniel Peredo? su cabeza este pero es que era un tipo muy o sea muy fresco para muchas cosas ¿no? entonces muy rápido o sea era muy rápido para muchas cosas o sea para hablar de fútbol para hablar de de la vida para hablar de hasta de barrio o sea era un tipo muy rápido para eso muy fresco muy futbolero muy muy de muy de o vamos a comer o suéltala vamos a al Timbo vamos al Timbo o vamos al no hay muchas marcas ¿no? el Timbo es cliente de la agencia ¿así? o vamos al Timbo quedó bien o sea quedó bien o sea quedó bien o vamos al Timbo fue natural menos mal este o vamos a comer acá este comía criolla ¿no? entonces este siempre siempre con siempre con Daniel hubo muy buena relación como te digo y de hecho hay muchas cosas que a veces uno hace pensando que él está o a veces en conversaciones este como que lo citamos y como que no como que va a llamar en mea hora ¿no? este pero bueno es creo que parte de lo que de lo que puede significar para para la gente también ¿no? para la gente es muy fuerte en la gente también Jesús algo que veo mucho en tus redes es que eres muy familiar y además que crees mucho en Dios ¿qué significa para ti tu familia y tus hijos? son los más importantes ¿no? o sea mi esposa mis hijos mis padres mis hermanos o sea yo soy muy de muy de de compartir o sea del tiempo que tengo compartirlo con ellos y de procurar en la medida de lo que yo puedo resolver o lo que yo puedo ordenar en cuestión de trabajo siempre tener un tiempo para ellos para salir para ir acá para viajar o para ir a comer o simplemente para sentarnos a conversar un rato o a ver televisión ¿tu hijo es de escucharte? de escucharme narrar tú sabes que a mi hijo no es que le guste el fútbol o sea mi hijo no o sea yo entiendo que es por porque el fútbol durante un buen tiempo le quitó la posibilidad de que yo esté con él los fines de semana porque claro viajas estás acá estás acá el tiempo es más corto y los chicos están en el colegio lunes a viernes y los fines de semana tú chambeas entonces es un poco eso me parece me parece un poco conversándolo puede ser por ahí pero a él no le gusta el fútbol no lo sigue no nada o sea si por ahí me ve ah mamá estás ahí sí es chévere listo a la que sí le gusta el fútbol es a mi hija a mi hija le encanta el fútbol a mi hija le encanta el fútbol y te ve en la televisión dice papá y ve los partidos y compra algo y que cómprame el álbum que cómprame los zapatos porque voy a entrenar en el colegio y que cómprame mi camiseta y a ti que te apasiona el deporte ver que a uno de tus hijos le guste es como que imagínate no mi hija es que llévame al estadio quiero ir al estadio este quiere quiere o sea quiere vamos a ver en algún momento en algún momento la podré llevar al estadio o la llevará mi esposa o la llevará mi hermana que también le gusta mucho el fútbol pero sí o sea a mi hija le encanta el fútbol tiene varias camisetas este el pato tinteros me regaló una camiseta y mi hija la tiene este y nada pero pero bien o sea me alegra mucho que comparta que comparta el fútbol conmigo Jesús acá en Entre Ceja y Ceja los invitados no se dan con las manos vacías no hay plata no hay plata no hay víveres ya decías en qué momento en qué momento me van a regalar ay qué lindo espero que te guste creo yo es una foto que representa mucho lo que te importa y lo valioso que es para ti y tu familia muchas gracias así que nada cuando lo pongas en algún lugar acuérdate siempre de este programa y están las puertas ah esto me querían hacer llorar no no pero gracias 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 la verdad por el detalle o sea este si mira a veces a veces un poco por 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 el temor normal de cómo está la sociedad hoy eh limito el la aparición de de mis hijos no por seguridad básicamente pero pero en un momento dije oye este no podemos vivir con tanto temor no o sea y además es un momento que te hace feliz no si si ponte en navidad mi hijita me hizo bailar en tiktok me hizo me dijo papá hay que bailar hay que hacer este tiktok de este de pepa y de la navidad y después ahí me hizo bailar este ahí seguro lo van a encontrar pero es así o sea forma parte de los momentos forma parte de los momentos creo que ya este ya la el tiempo que te dio la empresa esta que está rompiendo la pista creo que ya hablando hablando de tu familia ¿extrañas mucho a tu abuela? si si este me quiere así llorar no te estoy diciendo o sea lo que Alan Díez logró este si si por muchas cosas por muchas cosas justo el otro día le contaba a Artecho que yo el mueble de la casa de mi abuela es el el lugar donde yo este pude ver más boxeo y fútbol continuado ¿no? o sea arrancaba viendo no sé este la liga española y me pasaba hasta la noche para ver este las peleas de box o sea había mucha televisión ahí compartí mucho con ella me engreía mucho o sea era si si de repente dicen no este sí que ha sido muy muy engreído por su familia si tiene mucho que ver mi abuela mi abuela mi madre y ahora mi esposa o sea hay un camino ahí desde el cielo está orgulloso de todo el camino que has hecho porque te ha visto de chiquito apasionado por el deporte claro Jesús acá para terminar hay tres preguntas deportivas que normalmente le hacemos a los periodistas a la vida oye te contesté eso ya ya la primera deportiva va a cambiar mucho la selección con Fosati a lo que era de Reynoso yo creo que van a cambiar muchas cosas no sé si los resultados cambien tan abruptamente pero que muchas cosas van a cambiar yo creo que sí desde 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 esta desde este ambiente comunicacional que puede envolver el comando técnico de Fosati hacia afuera o sea hay ya ves que Fosati se para en el aeropuerto sale de Reynoso aunque se moleste o sea aunque en algún momento le moleste algo de la prensa se nota que va a tener mucho contacto y que la gente va a escuchar al técnico de la selección no cada conferencia de prensa antes de un partido sino más seguido Reynoso no estuvo a la altura o qué pasó yo creo que más que no estar a la altura no o sea yo no creo que pase por un tema que tenga que ver directamente con su capacidad como entrenador no yo creo que hubo un tema de tiempos yo creo que hubo un tema también de saber qué terreno pisaba en relación a un equipo y una selección en una selección creo que a veces a veces hay que hay que dejar de lado algunas cuestiones que tienen que ver con el ego de uno como profesional porque estás gestionando un número amplio de egos también que tienes menos tiempo de trabajarlos en relación a un equipo un equipo todos los días los tienes y tienes como meter la tuya en una selección es un poco más complicado y esa gestión tiene que ser mucho más directa y más rápida la última pregunta no están tan difíciles has visto están normales acá viene para ti Messi es el mejor jugador de la historia no para mí es Diego Armando Maradona no hay ninguna duda no tengo ninguna duda no pienso discutirlo con nadie pero escúchame lo que pasa es que yo siento que esa respuesta es muy para ti quién es el mejor jugador de los que para mí es Diego Armando Maradona o sea si vamos a entrar a las métricas eso que me tienen harto este que el mapa de calor y toda esa cosa que sirve que sirve pero yo lo que vi de Diego Armando Maradona me basta y me sobra o sea después no me ve porque me van a ver ahora van a salir con que sí pero no fue un ejemplo sí pero hizo esto sí pero hizo el otro en la cancha jugando pelota jugando con la pelota este para mí fue fue el mejor ahora Messi es o sea si tú me dices Maradona sí pero Maradona yo creo que es de otro o sea es otra cosa no tiene que ver con los de acá o sea los de acá son futbolistas grandes estrellas cracks y todo y de ahí es Maradona este y bueno y Messi es de los mortales sí el mejor de los mortales para terminar ¿quién es Pepo? ah Pepo mi o sea el padrino de mi mamá que vivía en la casa de en la casa de de mis abuelos ¿no? y que fue es otra de las personas que que también me engreía mucho este me motivaba creía mucho en mí ¿no? este desde chico me vio a mí a mi hermano o sea nos sacaba a pasear y todo mi papá trabajaba todo el día mi mamá también trabajaba en la casa ¿no? en nuestra casa y y él era un poco el como el tío como el abuelo como ¿no? la persona que te engreía que te da propina este cuando le tocaba su jubilación o sea esas cosas que que a veces uno dice este pero sí o sea hay gente que que pasa por tu vida y que de repente no no tienen la misma sangre pero que termina siendo y marcando marcando mucho de tu infancia sobre todo ¿no? o sea y que tú puedas pensar después de un tiempo y decir oye esta persona para mí fue tan importante y para ser yo feliz de niño fue muy importante este sí de hecho que sí de hecho que sí o sea yo yo tengo mucha gente a la que quiero mucha gente a la que recuerdo este y y afortunadamente tengo gente que que está conmigo este que me dice ponte el otro día conversando con mi esposa de temas que tienen que ver con tiempos y con algunas cuestiones de decisión me decía mira lo que tú decidas si te hace feliz estamos todos así como en esta foto o sea estamos todos vamos para adelante que tú sabes que mi esposa cuando yo tomo la decisión de de porque yo en algún momento tomé una decisión importante en relación de de pasar de un lugar a otro este hablando en términos de trabajo este también me apoyó o sea siempre me ha apoyado siempre me está apoyando siempre me dice haz lo que tú es más ella ha sido la que me la que me empujó a las redes sociales o sea yo era de los que decía hace un tiempo era este ¿por qué no te haces un fanpage de facebook? me decía ¿qué fanpage? ¿quién seré yo para tener un fanpage? es que yo lo relacionaba con que este la gente que se va a meter ahí es porque es tú porque tú eres su ídolo yo tenía esa idea equivocada me dijo oh créate un fanpage o métete a instagram oye tómate foto con ella cosas así haz esto haz esto y siempre está siguiendo eso hoy claro obviamente también me anda diciendo esto esto si te invitó Sebastián ya andame así no tengo auspiciadores gracias gracias por estar espero que la hayas pasado bien y cualquier momento las puertas entre sí y cejas me gustaría seguir hablando contigo de fútbol de si no sé por ahí en tu experiencia por Megamix con RPT no hablamos nada de la Megamix más han hablado en el ángulo de la Megamix que yo dilo ¿dónde te pueden escuchar? estoy de lunes a viernes espérate me voy a meterme varios de lunes a viernes estoy de 2 de la tarde a 4 en fútbol como cancha en RPP la voz de todo el Perú luego estoy a las 5 de la tarde de lunes a viernes de 5 a 7 en la Megamix tocamos de todo y estoy en Gol Perú los fines de semana con los partidos y con tiempo extra así que nada gracias a todos los que no y gracias a la gente de Dorado Bet también ¡Bravo! ya saben suscríbanse denle like compartir vienen más invitados acá con Jesús vamos a ver de cerrar un par más un par de sus amigos para que vengan acá y nada suscríbanse denle like y ya saben más invitados aquí en Entre Ceja y Ceja un abrazo cuídense chau chau gracias